Cuba, Colombia y Cuba, cantando siempre, cantando, cantando siempre, cantando, cantando siempre, cantando. Ote, ote, ote. Ote, pónganse de pie compañero, esto empieza así. Ote, ote, ote. Ote, ote, ote. Ote, ote. Ote, ote, ote. Ote, ote. Ote, ote, ote. Ote, ote, ote. Ote, ote. No dejo ni la sombra 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 No dejo ni la sombra